¿Cómo se está construyendo viviendas como nunca? Se está construyendo viviendas como nunca, como nunca, ya nos llegó este mes casi 30 millones de pesos, estamos haciendo viviendas, trabajando, muchas soluciones habitacionales también. La verdad que yo creo que vamos a terminar estos 10 años de mandato, 12 años de mandato, habiendo entregado aproximadamente unas 31.000, 32.000 viviendas, que es mucho. Yo creo que en la historia de Tucumán no se hizo esa cantidad de vivienda, en la historia de Tucumán no se hizo esa cantidad de vivienda. Y como 60.000 soluciones habitacionales, que muchas veces, como yo le decía recién, no es una casa, pero ayuda, ayuda mucho.